Hola, buenos días. Somos del IPEM, número 58, General Mosconi de la Puerta Córdoba. Yo soy alumna de sexto año de la especialidad de mecánica y mi nombre es Jessica. A continuación, les mostraremos nuestro proyecto y esperemos que les guste. Evitac es el nombre de nuestra propuesta, inspirándonos en evitar el ingesto de glúteo para personas celíacas. La enfermedad celíaca es una afección del sistema inmunitario. De allí surge la idea de generar una solución a la falta de harinas, disminuyendo su costo y mejorando la calidad de vida. El objetivo particular es desarrollar una moledora de granos económica y de uso doméstico. A continuación, se mostrarán los antecedentes buscados. Los morteros eran utilizados desde la antigüedad y nos guiaron para entender el proceso. La pulverizadora de uso industrial fue tomada como ejemplo para comprender la producción a grandes escalas. Los molinos de uso doméstico son los que más se adaptan a nuestros objetivos. Son maquinarías simples que se encuentran en el mercado enfocándose a un público de cocina gourmet, por lo que tiene un costo elevado. Este será el antecedente que tomaremos para diseñar nuestro producto. Los antecedentes indirectos no se relacionan específicamente a la molina de harina, pero nos ayudan a extraer ideas que mejoren nuestra propuesta. Nuestra propuesta se basa en un molino de harina de uso doméstico de bajo costo. A continuación, se muestra su secuencia de uso. Se muestran las vistas con sus respectivas medidas y los componentes. Las piedras de molienda se coinciden del descarte de las marmoledarias, el cual genera que su costo sea bajo. El granito permite su perforación y cortes en sus caras para mejorar su residuidad. El eje de ajuste es el componente de mayor importancia y el cual realizaremos en un taller. El material utilizado será sero-inoxidable para evitar la contaminación del harina. Este sistema es importante porque da la previsión a los discos de molienda, vincula los componentes y es el centro de giro de los mismos. Algunos de los materiales utilizados serán de uso genérico o reciclados. El accionamiento del molino podrá realizarse adaptando un taladro o realizarlo de manera manual. Los destinatarios del producto son las personas serias. El celadiquismo es una enfermedad sin cura, donde uno de cada 100 argentinos la posee. La propuesta económica nos permite realizar 35 molinos con el premio que otorga ideas, que serán donados a personas que lo necesitan. Aquí se encuentra nuestro análisis de forma. Comenzaremos la fabricación y el prototipo según el cronograma. El proyecto está vinculado con una gran variedad de materias por la amplitud de temas que aborda. Muchísimas gracias por su atención y por la oportunidad de participar.